4, 3, 1, 2, el equipo de Capurro con el Tito Ferro de 5, Mirabaje de enganche. Lateral que va haciendo Palito Pereira por la izquierda, levanta, saltará, Ferreira se apoyaba en la espalda del facha, dice que en el árbitro le agarró Mirabaje y mandó a correr a Cavallini, y el Lolo va por el medio, corre el canadiense, llegó, se movió muy bien de 9 a 7, levantó la cabeza, vino el área, mandó al centro, segundo palo, cargó Cantera, ¡Golazo! ¡Golazo de Fénix! ¡Golazo del Maxi Cantera! Gran centro de Cavallini, el 9 fue a jugar de 7 un ratito, se puso sobre el palo derecho y a correr, en la punta derecha Cavallini, enganchó y se llevó la pelota, desbordó como lo hace el Lolo Stoyanov, el Lolo, allá arrastró marcas por el medio, y atrás del Lolo apareció el Maxi Cantera, con un cabezazo seco, letal, soberbio y espectacular, mandó la pelota sobre el palo izquierdo, del arquero Anthony Silva, amanece a grito pelado el Francini, se rompen las gargantas de los hinchas de Fénix, pasó a ganar el de Capurro, 3 minutos del primer tiempo, Fénix 1 cerró por Teñocero. ¡No! Mejor comienzo imposible por el equipo de Capurro, desde las canteras del par que robó, apareció el cabezazo letal de Maximiliano Cantera, no se habían acomodado todavía en el campo de juego, el pase largo de Mirabaje, el enganche, el centro milimétrico de Cavallini, y el frentazo de Maximiliano Cantera para poner el primero, sacude Capurro en sus 100 años, ¡quiere dar la nota el equipo de Rosario! ¡Ponile color con pintura perlón!